Ya van tres días que no puedo dormir Porque en mi mente estás tú Porque te fuiste de mi corazón Este vacío que mi corazón No nos va a entender Que no nos vamos a ver nunca más Porque te fuiste de mí Porque te olvidas de mí Porque no cubres mi vida Mi amor y mi corazón Ay amor No me dejes solo Ay amor Te necesito a ti Tenme con pasión Me muero sin ti Ay amor Tres días que no puedo dormir Porque en mi mente estás tú Porque te fuiste de mi corazón Este vacío que mi corazón No nos va a entender No nos va a entender que no nos vamos a ver nunca más Porque te fuiste de mi corazón Porque te fuiste de mí Porque te olvidas de mí Porque no quieres mi vida Mi amor y mi corazón No me dejes de mí No me dejes solo Me muero sin ti Ay amor No me dejes solo No me dejes solo Que no me dejes solo No me dejes solo ¡Suscríbete!